La Policía Nacional informó el apresamiento de un hombre por el hecho de sustraer una bomba de agua en una residencia en el sector Las Gramas del municipio de Tenares. Se trata del nombrado Alfredo Rodríguez, de 28 años, residente en el sector Cristo Rey de esa ciudad. Según el informe policial, al momento de su detención se le ocupó una bomba de agua que había sustraído del patio de la residencia del señor Francisco Castillo, residente en el sector Las Gramas. El detenido se encuentra en poder del Ministerio Público y en ETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.